Ricky Novoa, comisionado nacional de béisbol profesional, cronista y crítico deportivo, considerado una gloria en el béisbol nacional, autor de varios libros, entre ellos Reflexiones de un Comunicador, Transparencia y por Convicción. Además, es propulsor del proyecto de ley antidopaje, cuyo propósito principal, establecido en su artículo primero, es el de preservar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. ¡Saludos! ¡Vamos! Don Ricardo Novoa Piaggio, Ricky Novoa, vamos hacia... el Estadio Quisqueya. Digo, todavía se sigue nombrando así, ¿verdad? Como Estadio Quisqueya. Estadio Juan Marichal. Estadio Juan Marichal, comisionado de béisbol. Todavía, todavía. Pero, ya con... dejando en la junga un anteproyecto de ley con respecto a lo que nos está sorprendiendo a los dominicanos, con el caso del dopaje, de lo que es los esteroides, que nos están ubicando como país, así como fuimos los máximos exponentes y representantes de grandes peloteros dominicanos, también la sorpresa que tenemos en esta temporada ha sido la gran cantidad de dominicanos que han sido sancionados, ya no solamente a nivel profesional, sino también desde las fincas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí, Ricky? Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que no todo el mundo en su debido momento supo enfrentar esta situación, porque se trata de negociaciones con menores de edad. Los menores de edad no tienen el nivel académico, no tienen el nivel escolar. Muchos de ellos pierden su nivel escolar. Son orientados también por padres instructores que no alcanzan un buen nivel educativo, académico, y entonces todo esto se conjuga con la falta de orientación que reciben estos muchachos, porque solamente se trata de buscar el gran dinero y repartir ese gran contrato. Entonces estos esteroides anabólicos aparecen, no por coincidencia, fortuitamente, sino es toda una estrategia para llevar a estos muchachos a un rendimiento que incluso no se corresponde con su desarrollo fisiológico y anatómico. Y entonces esto trae por consecuencia tener que incurrir en estas situaciones fraudulentas de sustancias prohibidas que son penalizadas según los reglamentos de MLB internacional. Pero resulta y viene a ser estos muchachos, son la primera, vamos a decirlo así, responsabilidad que tiene el Estado para supervisarlos y también educarlos y orientarlos. Nosotros en nuestra estadía, en la oficina del comisionado, por nombramiento del señor presidente de la República, enfrentamos esta situación desde que llegamos y tú lo conoces muy bien. Hemos conversado en alguna oportunidad de este tema y entonces además de negociar, como te decía, con menores de edad, también pues esto, que también es muy grave, valga la redundancia, lleva como consecuencia en la decepción escolar, el abandono del nivel escolar. O sea, que hay una doble situación alarmante y lamentable en esta situación. En primer lugar, el dopaje, como tú acabas de señalar, que automáticamente decreta una suspensión para estos nobles jugadores que no entienden. Entonces, cuando se le da un release por esto, cuando pierden, aún usando los esteroides, pierden el nivel para quedar insertos en el béisbol organizado de los Estados Unidos. Y esto trae como consecuencia, además de daño físico, también un daño psicológico, mental. Y un daño a la industria. Y un daño a la industria. Y un daño también a la imagen. A la imagen del país. Entonces, hemos velado en todo este tiempo, hemos hecho una serie de enfrentamientos, no con una institución en particular, sino con todos los agentes que intervienen en la industria del béisbol, que tú sabes que se invierte mucho en la República Dominicana y es fuente de mucha empleomanía. Pero esto no quiere decir que se pueda jugar ni con la salud física y mental de un muchacho por demás menor de edad. Y por algo que yo entiendo que es sumamente penoso, que es cuando pierden su escolaridad. Y entonces, al no quedar insertos en el béisbol, la mayoría, la gran mayoría, en el béisbol organizado, pues entonces, ¿cómo tienen una respuesta frente a sus familias, a la sociedad? Porque se hacen el mini, ¿qué le llaman? ¿No? Ni una cosa ni la otra. Y entonces, eso es algo incosteable. Es un daño que no hay cómo tú cuantificarlo para una sociedad donde el respeto a la educación como índice primordial en el desarrollo de una sociedad, de un país, se ve afectado por este tipo de operaciones que bajo ninguna situación pueden realizarse de esta forma. Y por eso estamos creando ese anteproyecto de ley. Vamos paso a paso porque queremos presentar ante el Congreso de la República un proyecto que real y efectivamente esté bien determinado, los conceptos bien señalados y puntuales para que definitivamente se penalice a todo agente que facilite o lleve o estimule a estos jóvenes muchachos dominicanos, ante todos menores de edad, a fracasar de una forma tan lamentable en sus sueños, en sus aspiraciones de conseguir pues su sustento y el de sus familias en base o con base en el béisbol. Yo creo que esto sería determinante si hay normas establecidas de penalización para los que, te repito, osen por dañar a estos muchachos a temprana edad. Y entonces detrás de todo esto, como te decía, la búsqueda de un gran dinero, repartir un contrato millonario, ¿verdad? Pero esa es la minoría, un 2.3, un 2.4, un 97% queda inserto en una sociedad y no sabe para dónde van a marchar, para dónde van a caminar. Y entonces ahí estamos nosotros como supervisores de las operaciones del béisbol en la República Dominicana. Y ha sido nuestra lucha desde que hicimos nuestro primer plan, un plan social y educativo para estos muchachos de orientación y de prevención, de que no, bajo ninguna situación, porque todo rompe por el pelotero, por el prospecto, pero los entrenadores, muchos de ellos inescrupulosos, muchos de ellos también. Y los mismos agentes, muchas veces por cobrar sus comisiones, adelantan procesos que al final lo que le están es haciendo daño. Sí, con organismos que están inmaduros para ciertos niveles de exigencia atlética, de competición, o sea, hay niveles de competición que tú no puedes alcanzar para quedarte, excepto de un trabajo como este, ¿no? La verdad. Entonces es algo tantesco realmente lo que hemos venido enfrentando en esta situación frente a muchas familias que están por ahí. Y los propios intereses de esos agentes y de esos que han contribuido a hacer ese daño. La verdad que es una actitud muy responsable de tu parte, asumir en la gestión del comisionado de béisbol, para proteger esa industria en sentido general. Exactamente. Es prioridad del Estado, del estamento deportivo del Estado, de sus políticas públicas en materia de deportes, que puedes velar por la sanidad y sobre todo la educación de estos jóvenes prospectos menores de edad, porque en ninguna parte del mundo usted puede ir a negociar a la escuela con un muchacho y a un high schooler. Eso es prácticamente criminal. O sea, a usted le ponen unas esposas inmediatamente cuando usted incita a un muchacho abandonar la escolaridad y su nivel educativo. Eso bajo ninguna situación. Hemos estado consistentemente sobre el tema y yo creo que han, ya tú puedes ver que se han aplicado muchos en diferentes instituciones que trabajan en la industria y agentes ya del asunto de la educación dentro de las escuelas, los programas, se está tomando muy en serio. Incluso yo he estado en graduaciones de muchachos release, incluso que se les asegura su nivel de llegar por lo menos a un bachillerato, ¿verdad? A un título de bachiller y esto definitivamente es devolverlos a la sociedad, como debe ser. Si no dan la prueba, si no, de verdad llenan el nivel esperado para optar por una gran firma, pero que sí todos pueden llegar a ser buenos ciudadanos para la sociedad y la gran minoría pueden llegar a ser estrellas o superestrellas del béisbol. O sea, las dos cosas son muy interesantes, pero nosotros tenemos que defender y estar del lado de la transparencia en la educación que reciban estos muchachos y de la forma como sean manejados para que esto no los lleve a situaciones de secuelas permanentes en su organismo, en su anatomía, que luego pues se conviertan en limitados para poder ejercer cualquier tipo de trabajo digno que les pueda representar sustento a ellos y a sus familias. Y mira, algo muy acertado de parte de ustedes, poder tener esa visión, porque hay una nueva generación ya de peloteros, cogiendo como base lo que sucedía con anterioridad. Un pelotero, la vida promedio de retiro, la edad promedio de retiro, estamos hablando entre 35 y 40 años, o sea que todavía son personas dentro de toda su facultad para insertarse en una sociedad y seguir desarrollando, seguir aportando. Los jugadores que alcanzan este nivel y llegan a las grandes ligas, tú te das cuenta que tienen una preparación para incluso luego, como tú señalas, salir del trabajo, de su... Salir del terreno. Del terreno de juego profesionalmente hablando, pueden hacer cualquier tipo de ejercicio profesional, la mayoría son técnicos profesionales de universidades, pueden ir al micrófono por su, verdad, su cultura, su buena expresión. Y su conocimiento del... Correcto, su acervo cultural, pueden, en general, en la mayoría de ellos, pero pueden hacer trabajos dignos y bien pagados y pueden también aspirar a mantener esos capitales que ya pudieron ganar, reproducir esos grandes capitales que pueden ellos conseguir a base de su talento, de su buena preparación física y mental, porque yo no quiero apartarme de la preparación mental que también tiene que ir concomitantemente con el desarrollo de estos atletas de primera competición. Es lo que decimos, o sea, en esta generación uno ve ya esas condiciones que... Así es. ...que los adoran y los... ...le contribuyen en sentido general, porque anteriormente muchos casos de grandes deportistas que nosotros hemos tenido que ganaron buen dinero en su época, pero lamentablemente su poca preparación los llevó también a llegar a la ruina y también a tener vicios que se veían con el dinero, con más nada que hacer. Entonces, esa libertad de poder tener la disponibilidad económica, pues lo que hizo fue que le transformó la vida a lo negativo. Correcto. Hay muchos agentes, muchos programas, muchas instituciones que están dentro de la industria. Es una industria que real y efectivamente ha dado muchos laudos al país. La República Dominicana está en la palestra en el deporte mundial por el deporte rey del béisbol, por esa presencia de más de 750 peloteros que han pisado la Gran Carpa luego de la entrada el 23 de septiembre del Orégano Virgil de 1956. Ya cumplimos el centenario en 1991-92. Entonces, hay personas que están conscientes de todo esto que estamos conversando, y hacen un trabajo realmente que respetamos, pero hay también una gran cantidad que los únicos que les interesa es el dinero, o sea, buscar esos dólares independientemente de que eso cueste la salud y la vida muchas veces de nuestros prospectos. Y la mala imagen al país afectando, como uno dice, esa industria béisbolera que tanto nos ha aportado a nosotros, a la economía. La empresa Dominicana está en el área de la economía. Gracias por ver el video. 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 Llegó Mejía cuadrangular para Fabio Ureña, los gigantes al frente en esta novena entrada. ¿Sabes lo que significa Llegó Mejía? Llegó Mejía. Gracias por ver el video. Carabatazo profundo, el acorazado se fue para la calle, amigos. O sea, la gente disfruta de eso. Y son inspiraciones. Los japoneses, ni hablar con la disciplina, que fueron los dos equipos que fueron a la final y finalmente ganó el equipo de selección del Japón. Un Sahara O, un borronero famoso como manager, lo conocía ya en San Diego. Pero ellos lo merecían, ellos estaban bien en forma. Esa disciplina de los orientales no falla a la hora de la competencia. Y realmente en el caso nuestro, como era un periodo después del torneo de béisbol invernal, tal y como dices, no estaban en forma los borronteros nuestros. Así mismo. No habían entrado, bueno, recién se iniciaba lo que era el campo de entrenamiento. Sí, mire, yo creo mucho en el talento, no solamente el talento que ya es ampliamente mostrado a nivel de grandes ligas, el deporte o el béisbol de más nivel, mundialmente hablando. Por eso el Clásico Mundial, ¿verdad? Es una creación de medios del béisbol. El talento de los jugadores, pero también el talento de los profesionales del micrófono, la República Dominicana. Yo creo que no hay que tenerle ningún tipo de envidia para usar al material que nosotros tenemos, de narradores, comentaristas, que conocen los fundamentos del béisbol. Y realmente por eso yo me ocupo siempre de darle el sabor, eso de bimbab y way back, way back, way back. No, no, no. Uno tiene la facultad de crear sus propias frases y demás, ¿no? Algo que, un sello, un sello que te identifique. Un sello que nosotros debemos también poner en esta gran industria como país fuera del territorio norteamericano, de exportación, de mejores talentos al mejor. Entonces yo siempre sigo muy nacionalista en esas cosas. Yo le puse a David Ortiz el carismático y es verdad, ha sido el jugador para mí más carismático. El dominicano en las grandes ligas, pero aquí el bipap, el bipap, porque lo dijo un gringo allá. No, no, no. Para mí es el carismático. No, y sobre todo, algo que hay que reconocer en tu trayectoria es que has respetado los micrófonos y has respetado el lenguaje. El idioma lo has respetado en el sentido general. Y eso es un aporte, porque eres un comunicador y no te separas en tu condición de fanático. Sí, por eso, sí, mucha gente me ha dicho que no se me nota realmente la parcialidad y siempre uno, por ejemplo, yo de pequeño, por influencia de mi padre, de escuridista, pero yo he trabajado con los tiras del bisey y los primeros que me dieron oportunidad a mí fue un chipiñano con los tiras del bisey. Y ahora estoy con los tiras del cibao. Y como yo jugué mucha pelota, y tú lo sabes, yo realmente conseguí en el fútbol menor, amateur, claseado, dobleada, colegial. Yo era realmente un entregado hace poco a la Universidad Pedro Enrique Jureña, pues nos eligió junto a un grupo de atletas como atleta histórico de la UFU, ¿no? Entonces, yo siento esto, y la jugada que yo veo puede ser del equipo que yo estoy representando en el micrófono, o de la cadena que yo pertenezco, que haga la gran jugada o dé el gran batazo. Yo lo vivo igual, porque yo lo que veo es el talento del pelotero, el esfuerzo que hace, la ejecución de la jugada. No, y durante la temporada se pueden hacer, cuando vengan las posibilidades de los equipos para el paso al playoff, ¿verdad? El round robin, esos son momentos buenos, que la fanatillada está bien de lleno, ¿verdad? A ver cuáles son de los seis equipos, los cuatro que van a pasar a todos contra todos, y ni hablar ya de la serie final. Fíjate cómo en una ocasión, cuando ganaron los gigantes, su primer campeonato, fue frente a las estrellas. El ganado del 67-68, y eso es un toque de queda, un toque de queda porque el país es de béisbol, dependientemente de que esté el liceo y las águilas en el medio, el escogido, pero el béisbol definitivamente capta la tensión de los dominicanos. Y hay características que ya identifican a cada uno de esos equipos, porque en el caso de las estrellas, oye, todos nos motivaríamos a que las estrellas ganen un torneo. O sea, hay un deseo, hay un deseo de parte de la fanaticada en sentido general, de ver a las estrellas con un triunfo, porque eso es lo que enriquece. Hay que darle mucho crédito a ese equipo, que fue creado en 1910, con una tradición enorme, y sobre todo ese empresariado, esa fanaticada petro-marcolizana, y de todos los alrededores, de toda la parte oriental del país, y su mayoría son de las estrellas orientales, y se han entregado y han llenado su estadio, y han estado ahí. Las paradojas de la vida, siendo San Pedro una meca, de jugadores, de grandes talentos, y sin embargo, el equipo de ellos, es el equipo de los peores números, y han pasado, han pasado a varias series finales, y han estado en la pelea, y las contrataciones son de primera calidad. Bueno, mira, Roby Zocano, como se identificó, y se involucró, pensando que eso era una motivación a lograr ese triunfo, y sin embargo, no sucedió. Así mismo. Bueno, las cosas son así, el béisbol tiene excusas. Pero la hidalguía, o sea, la hidalguía, la dedicación, también está tipificada en el triunfo. O sea, así como hay victorias pírricas, hay victorias que no son del todo, pero siempre cuando se juega con la dignidad que ellos han jugado, con la entrega, con la determinación, y sobre todo, el mantener esa consistencia aún en la derrota, pues lo hace un equipo de gran tradición, y no solamente de gran tradición, sino de gran respeto para todos los que seguimos el béisbol. O sea, ir en contra del equipo de las estrellas, como tú decías, ni siquiera el opositor ve la oportunidad que ellos tienen de conseguir una, y yo estoy seguro que una victoria de ellos es una victoria de todos. De todos. Todos la celebramos de igual forma. Y ayudaría, en sentido general, a los torneos, a los venideros, porque también te va creando una nueva fanaticada, que hay una generación que no se identifica, porque lo que te da fanático es el triunfo. Sí, sí, definitivamente uno va a ganar. La gente se identifica con el que gana. No hay duda, no hay duda que usted no es competido, usted es ganar, pero no ha venido el momento, ya vendrá, ya estará, pues, la oportunidad está ahí, papá. Así sabe. Corta su caña, como dijo el poli. ¿No vienen ahí? No. Ok. Nos vemos, hermano. Gracias.